... ... Seguimos en Código Bánfila en esta fiesta de los taladros y bueno, acá con reconocido humorista Carlos Sánchez, que facha Me puse lo primero que conté ... Sí, bueno todo, gracias a Dios, todos los fines de año son buenos, este este es bastante atípico porque se han caído muchos eventos, viste, en diciembre por la situación del país, viste, y muchas empresas levantaron las fiestas, viste, o sea que no se sabe qué corno va a pasar ¿Cuáles son las expectativas para estas fiestas? Hombre de la zona, por lo menos Sí, bueno, no nacido en Banfield pero soy del sur, soy de Bahía Blanca el sur también existe este, pero vivo en Banfield y bueno, ya tuve la suerte de ir a a ver algún partido en la cancha de Banfield y voy a tengo amigos de Banfield y bueno, voy a me llamaron para esta fiesta y es un gusto muy grande ¿Y hoy con las expectativas, digamos las mejores? Sí, o sea qué yo, las expectativas uno pone arriba del escenario el corazón, el alma, viste y bueno, la gente lo recibe bien un problema ¿Dónde están los jugadores, el cuerpo técnico? Hay que hacerle reír a todos Es jodido de reír La última, un chiste para el programa nuestro Código Banfield queremos dedicado a un chiste por lo menos para despedirnos Un chiste un chiste de fútbol un negro cordobés entra a la cancha y se prende el alambrado y empieza referí cornudo cobrá bien te voy a reventar la jeta patada entonces dice negro y se todavía no empezó el partido es que me tengo que ir enseguida Gracias, Agar Gracias